La Cámara de Comercio ha entregado un total de 15 premios en el sorteo de esta semana realizado en el marco de la campaña Renueve y Crece y Gana con la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Así lo expresa Pilar Adriana Contreras Gómez, presidente de la entidad. Es un reconocimiento a todos nuestros sectores productivos, a los negocios que están en Barranca Bermeja y en los demás municipios de nuestra jurisdicción por el esfuerzo que hacen todos los años, no solamente de mantenerse dentro de la formalidad, sino por lo que le aportan a la economía de la ciudad, de la región y de todos los municipios en donde están cada uno de estos ganadores. La empresaria Kelly Joana Merchan de la empresa Barranqueña de Alicante Profesional en Design SAS, ganadora de la moto modelo 2022, agradeció el gesto de la entidad. Agradecida con la Cámara de Comercio por este premio tan bonito y que de verdad nos apoya, como nosotros como empresarios, para tener todos los servicios al día. Mira que sí vale la pena renovar. Invito a todos los comerciantes y empresarios de Barranca Bermeja pues para que todos tengan esa oportunidad de estar y entrar en esos bonitos sorteos que nos tienen a nosotros en cuenta. Barranca Bermeja, San Vicente de Chucurí, Sabana de Torres, Puerto Huilche, Cimitarra, Landazur, El Carmen de Chucurí, Puerto Parra, San Pablo y Cantagayú hacen parte de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja.